hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez me encuentro acá en mi casa no estoy en el campo para mostrarles no acabo de darle comida arriba en la jaula estas son las que ponen huevo acá las que están sueltas y pues nada este nada más quería traerles esta actualización y a decirles que están poniendo huevo como te lo mostraría son tres huevos que son dos los normales y este un verde lo que les había comentado en el anterior vídeo también decirles que antes de seguir con el vídeo que se suscriban que le den like y que comenten está creciendo de a pocos estamos creciendo ahorita está corriendo un viento horrible no se pueden dar cuenta se mueve sobre el galpón que está arriba se siembra todo y bueno acá también saquea una gallinita que está ahí un poquito este en un mes está un poco malito pero bueno ya se está recuperando esta es una ponedora esta es de las ponedoras que ponen huevo todos los días que es de color rojo esta chiquitita estos son los gallinitas que se acuerdan que yo les había mostrado en el otro vídeo y salía y bueno esta chiquita ahora mía pueden verla está grande no y así no tengo ahora están encerrado acá porque si no se pelean les pegan estas grandes les pegan están encerradas los dejo libres y a natar les están encierro no ahorita les voy a mostrar para que vean un poco acá está todo polviado están pues comederos como dejamos de criar todito está polviado está la calentadora está todito no y bueno ya después seguramente cuando llegamos al campo lo creamos de nuevo ya vamos a estar vamos a estar llevando lamentablemente pues acá está abierto y polvo después no miren es es imposible mantenerlo limpio todo entonces ni modo ya muy pronto vamos a llevar todito todito al campo pero bueno es tiempo al tiempo no y acá pueden ver este estos son los huevos son los dos y el verdecito que les digo la verde rocita pone huevo todos los días y ya parece una ponedora y pero no es no y no sé nos da alegría a nosotros que pueda estar poniendo huevo este gallo es el padrillo este gallo no pesa es grande pero no pesa y es lo importante no acá hay otra gallinta más chiquitita y esto ya tienen un mes y medio y acá está anteriormente los vídeos mi hermano cuando mostraba estaban los pollitos pequeños de un día se traía de un día hasta un mes un mes y medio que se queda acá no porque si no este por el mismo espacio van muriendo de uno a uno y nada esto vamos a esperar que crezcan 15 días más o 20 y ya se les va a llevar al campo no para que vivan con los demás gallintes que están en el campo ya no se les va a llevar en la jaula porque arriba está lleno y nada amigos solo decirles eso que se suscriban denle like bendiciones chau chau